te voy a mostrar una forma de cómo evitar de que sustraigan información de que a través de tu número o tu sim se roben pues tus cuentas de banco y demás accesos es muy fácil porque ya sabes que los amigos de lo ajeno probablemente extraigan tu sim y la coloquen en otro teléfono para esto bien sencillo nos vamos a ir a los ajustes para ello necesitamos la tarjeta con la cual acompañaba tu sim si la tienes excelente y si no pregúntale a tu operador seguramente él sabe esa contraseña vamos a buscar esta opción que es bloqueo de sim aquí nos va a pedir el número confidencial que viene acompañado en esa tarjeta simplemente lo escribimos y de ahí nos va a pedir que seleccionemos un nuevo pin en este caso va a confirmar el anterior nos va a pedir el nuevo colocamos una clave nueva que nosotros sepamos la confirmamos una vez que te mandó el mensaje de confirmación listo ahora sí cualquier persona ajena o al hacer el intento de encender tu equipo o de quitarle el sim y ponerlo en otro teléfono simplemente le va a pedir esa contraseña y con ello elevas más la seguridad de tu información y de los accesos a través de tu número de teléfono chiqueme para más contenidos